Euroastrology, la astrología eurovisiva con José Rodari Hola a todos, soy José Rodari y os doy la bienvenida a una nueva edición de Euroastrology Este rinconcito de luz en donde mezclamos la actualidad eurovisiva con la astrología Bueno, hablando de astrología, ahora mismo estamos bajo la influencia de Mercurio Retrógrado Pero además es que están teniendo lugar muchísimos eclipses, bueno, uno y otros va a haber dos Son muchísimos, tienen muchísima influencia sobre nosotros Pero lo más importante es que estamos a las puertas de Eurovisión 2023 Entonces yo he dicho, ¿para qué nos vamos a fijar en los astros si los astros ya los tenemos en Liverpool? Así que vamos a hacer una serie de vídeos analizando los candidatos de este año y a qué signos representan Para coger todos ellos, no todos ellos no puedo, pero para coger la mayor parte de ellos posible Vamos a dividirlos en semifinales y así, pues oye, como solo hay 12 signos del Zodíaco Pues 12 y 12, 24, que de los 37 no está nada mal Así que bueno, como manda la tradición, no puedo evitar preguntarme ¿Qué representante de Eurovisión 2023 que actúa en la primera semifinal sois según vuestro signo del Zodíaco? Let's go! Aries, para vosotros, Finlandia con cha-cha-cha de Caria Empezamos fuertísimo, como podéis ver A ver, este cha-cha-cha electrónico, bueno, no tal pie Es que, a ver, Aries no podría tener un cha-cha-cha que no fuese electrónico Porque un cha-cha-cha tradicional le parecería lentísimo Y eso que ya es un ritmo rápido para bailar Pero bueno, desborda muchísima energía Como tiene como rabia contenida Y estas dos características son muy típicas del signo de Aries Pero bueno, a ver, lo de la rabia y todo esto es más desde un punto de vista de, vamos, con sentido del humor y como echados para adelante, ¿no? Porque los Aries es otra cosa, ¿no? Pero de hacer el tonto y echarle cara a la vida, saben bastante Tauro, para vosotros, Irlanda con We Are One de Wild New A ver, esta es la clásica melodía pegadiza Que bueno, pues eso, no es muy arriesgada Porque a Tauro ya sabéis que le gusta jugar sobre seguro Y bueno, pues tampoco va a romper moldes Pero asegura una performance totalmente pulida Y que no va a dar vergüenza, a ver Porque ya sabéis que el peor, peor miedo que puede tener Tauro en su cabeza Es hacerle ridículo, hacerlo mal Así que esta ecuación va a quedar bonita Y se va a ver bien Y a Tauro no le va a dar vergüenza Y ya veis Géminis, para vosotros, Israel Con la canción Unicorn de Noah Kirel A ver, este signo ya sabéis que está muy relacionado con el intelecto Con las ideas Así que le pega totalmente esta canción Que son como cuatro canciones en una Que es como decir una maraña de ideas ahí como súper loca Y que encima cambia más de ritmo Que Géminis cambia de opinión Esto es así Y ya me dice una parte, merece la estética Que es como una dualipa motomami Pero en el concierto de año nuevo Va a ser, ¿no? Con los violines y los caviatas Y a la vez bailando el chanelazo Un poco paspiche copia Que bueno, que si esto fuera un examen A Géminis lo pillaban con bastantes churetillas Cáncer Estáis representados por Portugal Con la canción Ay Corazao de Mimicat A ver, es que de los signos de agua Cáncer es el que lleva la emocionalidad La sensibilidad Pues con mayor alegría, ¿no? Porque los otros de agua Pues lo llevan un poco más hacia... Bueno, en fin La intensidad, tristeza, no sé muy bien Pero bueno, así que para ellos Qué mejor que esta oda Al enamoramiento Ese momento de efusión de sentimientos Que no te dejan ni pensar con racionalidad Y demás Además es que Mimicat con su canción Representa como el drama Y esa intensidad de la que hablábamos De un cáncer enamorado Pero bien aspectado Que lo que en cierta manera Está sufriendo todos esos depaneos Pero lo disfruta Leo, para vosotros Noruega Con Queen of Kings De Alessandra Y es que en el dron eurovisivo No podíamos encontrar a otra persona Que no fuese A la reina de reyes Que es Alessandra Y encima representando Al rey del zodiaco Todo cuadra perfectamente Asociación obvia Pero bueno Magnificencia Poderío Y carisma Que bueno Arrasan todas las fiestas eurovisivas La verdad Porque Leo siempre juega lo grande Y siempre monta un buen show Eso hay que decirlo Y ahora de la técnica vocal Lo vamos a dejar aparte Porque es otro cantar Nunca mejor dicho Leo es de vivir el momento De darse entero Y ya estas cuestiones técnicas Pues no está tan pendiente Virgo Estoy representados por Chequia Y My Sister's Crown Del grupo Vesna Esta hermandad checa Tiene como esa aura De pureza Y de sentimiento De trabajo en equipo Que nos recuerda muchísimo Al signo de Virgo Están muy vinculadas A su folclore Como podéis ver Con alguna resminiscencia Que tiene Es decir A su tierra Y Virgo es un signo de tierra Y además Pues no sé si reconocéis en ella Que son como correctas Agradables Pues eso también está muy relacionado Con el signo de Virgo Esa como Vipolite No ser tan educado Y luego tiene los movimientos También como tan estudiados Un poco rígidos incluso Y en apariencia fríos Que también los vincularía bastante Con un signo de tierra Incluso me da Que podrían ser Creadas por el chat GPT Libra Para vosotros Tenemos a Países Bajos Con Burning Daylight De Mia Nicolai Y Dion Cooper A ver Ya sabéis que Libra Es el signo de las relaciones Es el signo del amor Así que como no Asociarlo con esta pareja De gente guapa Son un Danden perfecto Muy equilibrado La verdad Entre los dos Derrocha en simpatía Encima tienen ese Como toque de sensualidad Pero tampoco es como Chapacano Es elegante Y Pues bueno Se le ve entre ellos El rollo que llevan Como ese juego Un poco que les gusta La trampilla El flirteo Pues bueno Los típicos pasatiempos Preferidos de Libra La verdad Y todo pues vestido Con muy buena estética Que eso Libra Nunca lo deja de lado Escorpio Para vosotros Tengo a Serbia Con Samo Misispava Del cantante Luke Black Rara Siniestra Extraña Oscura Con esta descripción Tan escorpiona Se refería Mila Ximénez Pa' descanse A Isabel Pantoja Allá por los albores De aquí hay tomate Imaginaos Hace muchísimos años Y con esta misma descripción Me refiero yo A la candidatura de Serbia De este año Pero bueno Fuera bromas Serbia propone este año Algo con muchísima intensidad Con ese tóquico oscuro Tan característico de Scorpio Pero a la vez es cool Es sexy Es interesante Y te atrapa como La luz a las polillas Yo quiero que os digas Que Scorpio es así Sagitario Estás representado Por Moldavia Con Suarele Xiluna De Pasha Parfenis A ver Este signo Sagitario Es un espíritu libre Entonces ¿Cómo no iba a estar representado Por el hippie De Eurovisión De este año? Y este hippie Es un señor mordavo Que viste Casacas de flecos Que por cierto Repite en Eurovisión Y que le canta a la luna Mientras un amigo suyo Disfrazado Toca la flauta Básicamente Pero bueno Vamos a ver Todo Siempre marcado En una fiesta Con su basecita Porque ya sabéis Que una jarada A los sagitarios No se la pierdan Capricornio Para vosotros Tengo Suiza Con Water One La balada De Remo Forred A ver Nos mete un poquito Ya esto En el mundo Capricornio Que es Oscuridad Tristeza Un poquito así Tienen esa cara Como pues de invierno Es que es un signo de invierno Que le vamos a hacer Y esta balada Pues nos mete un poquito En ese contexto Ellos también son muy De tirar de la melancolía Y de esa emocionalidad Que es un poco fría Sabes? No es tan apasionada Si no es como Fría Pero bueno Es una cara de ellos No es todo El 100% Pero bueno Hay que decir Que lo que es La forma Está perfecta Quiere decir Perfectamente afinada Una voz Perfectamente cuadrada No va a haber ningún fallo Porque ya sabéis Que ellos son precisos Así que nada Muy signo de tierra Todo Acuario Llega vuestro momento Con Croacia Con Mamá Che De Letri A ver Este signo Ya sabéis Que siempre está mirando Hacia el futuro Y se caracteriza mucho Por sus gustos O sus expresiones excéntricas Y desde luego Este año Lo más fuerte que hay En todo el festival Es esta actuación Vamos a ver Ellos Nos vienen a cantar Una canción Antiguerra Recordemos que también Acuario tiene este lado social Y tal Vestidos Estos señoriños Vestidos Con una versión De uniformes De guerra Así como De generales de guerra Vamos Diciéndole En los estribillos A su abuela Y a su madre Que se van a comprar Un tractor Y por último Pero no por ello Menos importante Le toca a Pixis Que está representado Por Suecia Y la canción Tattoo De Lorraine Yo mira Aquí veo Muchísima oscuridad También No voy a mentir Tiene esa energía Como de ruptura De relación Una vibración Muy de winner Takes it all De Abba Y un poquito más De una vibración También tiene Remezclada Con Ponta Eri Directa para el sonar Y a la vez Cantado todo Desde lo más profundo Del corazón De nuestra queridísima Amiga La Lore Ahí a grito Grito pelado Como le gusta A ella hacer las cosas Todo con ese drama Esa emocionalidad Esa intensidad Que tan típica De Piscis Y también Su toque arti Porque ya sabéis Que los Piscis Son muy mañositos Y muy artistillas Y llegamos al final De nuestra Rueda Zodiacal ¿Cómo habéis visto El Percal? Espero ardientemente Todos vuestros comentarios Preguntas y sugerencias Y bueno Si tenéis alguna discrepancia También lo podéis decir Pero debéis recordar Que aquí el experto Soy yo También podéis consultarnos A través de las redes sociales Y ver Actualidad Eurovisiva Y también Astrológica ¿Por qué no decirlo? Pero bueno Para despedirme Os recuerdo Como siempre Que todo esto No lo digo yo Lo dicen los astros Y hasta la próxima edición Me despido de vosotros Con un inmenso beso de luz De vuestro amigo Rodari Euroastrology La astrología eurovisiva Con José Rodari